Bien chicos, continuando con áreas naturales protegidas, ahora vamos a explicar y mencionar las categorías más importantes dentro del grupo de áreas naturales. Bueno, recuerda que en las áreas naturales protegidas tenemos tres categorías que son intangibles, que son de clase de uso indirecto. Vendrían a ser el Parque Nacional, ¿cierto? El Parque Nacional, el Santuario Nacional, ¿cierto? ¿Y cuál es la tercera categoría intangible? Parque Nacional, Santuario Nacional y el otro intangible es el Santuario Histórico, ¿no es cierto? Claro que sí, muy bien, Santuario Histórico, listo. Bueno, vamos a ver las diferencias entre estas tres categorías. Primero, ¿ya? Ahora, siempre hay ese detalle, ¿no? Hay algunos alumnos que se olvidan cuál es la diferencia entre un Parque Nacional, Santuario Nacional y un Santuario Histórico, ¿no? ¿Qué es la diferencia? Los tres son intangibles. Pero jóvenes, el Parque Nacional, en un Parque Nacional vas a encontrar una gran diversidad biológica. ¿Por qué? Porque en este Parque Nacional se protege, ya se conserva, diferentes ecosistemas. Son una muestra, los Parques Nacionales, de una gran diversidad biológica. Diferentes comunidades, diferentes poblaciones, diferentes especies. ¿Ok? Entonces, hay distintos ecosistemas dentro de un Parque Nacionales, ¿ya? Protege varios ecosistemas. Vamos a decirlo así, ¿ya? Protege varios ecosistemas. Por lo tanto, son grandes extensiones, ¿no? Son ANPs de gran extensión. Son un total de 15, y aquí los tienes, mira, a ver, ¿ah? Los 15 Parques Nacionales que hasta el momento existen en el país. El primer Parque Nacional que se creó, e incluso la primera ANP que se creó vendría a ser el Parque Nacional de Cutervo. Este Parque Nacional de Cutervo se encuentra en Cajamarca, ¿ya? Y aquí, ¿ya? Se encuentra, pues, ¿no? Por ejemplo, la Gruta de San Andrés, ¿no? Donde se protege aquí lo que es las aves de los huacharos, por ejemplo, ¿ya? Unas aves que encontramos ahí en estas grutas, ¿ya? Dentro del Parque Nacional de Cutervo, ¿ya? Entonces, esta es la ANP más antigua, ¿ya? La ANP más antigua, ¿ok? Cutervo. Por ejemplo, luego tenemos Altopurús. Altopurús es una ANP que se encuentra entre, este, Ucayali y Madre de Dios. Y esta es hoy la ANP más extensa de todas, ¿ya? Es la ANP más extensa. Es la más grande ANP. ¿Ya? La última, este, o el último Parque Nacional a ser creado es el Parque Nacional de Yaguas, que está en Loreto. Luego tenemos otro importante, por ejemplo, el Parque Nacional del Huascarán. Claro que sí, el Parque Nacional del Huascarán se encuentra en el departamento de Ancash y se protege allí a la Cordillera Blanca, ¿ya? Por lo tanto, este, esta ANP es considerada como la ANP más alta del país, ya que se ubica la montaña Huascarán, la Cordillera Blanca, ¿ya? Se protege aquí a la Cordillera Blanca, ¿ok? Muy bien. El Parque Nacional Baguaja Sonene, ya, que se encuentra en Madre Dios Puno, ya, este Parque Nacional Baguaja Sonene, vamos a encontrar aquí la protección de la ecoregión llamada Sabana de Palmeras, ¿ya? Dentro del Parque Nacional Baguaja Sonene, vamos a encontrar la ecoregión Sabana de Palmeras, ¿ok? Muy bien. Ahora, bueno, en lo que es Santuario Nacional, profe, ¿cuál es la diferencia entre Santuario y Parque Nacional? Bueno, para que logres distinguir la diferencia, simplemente es que el Santuario protege un ecosistema. En un santuario vas a encontrar un solo ecosistema, o quizás también el hábitat de una especie, o una comunidad en específico, ¿ok? Entonces, es más particular el Santuario Nacional, ¿no? Un ecosistema, un hábitat, entonces, tiene menor extensión también, ¿no? Protege un ecosistema, el parque, varios ecosistemas. Existen hoy en día nueve Santuarios Nacionales, ¿ya? El Santuario Nacional más antiguo es el de Guayay, que está en Pasco. Este Santuario Nacional que se encuentra en Pasco es el más antiguo de los Santuarios Nacionales, ¿ya? Y bueno, aquí vamos a encontrar el bosque geológico o bosque de rocas más grande, que es el bosque de rocas de Guayay, ¿no? Figuras rocosas que se encuentran en la meseta de Guayay en Pasco, ¿no? Grandes figuras rocosas que han sido formadas o generadas por la erosión eólica y también la meteorización, ¿no? Podemos encontrar en el bosque de Guayay, por ejemplo, figuras que tienen forma de animales o rostros humanos, ¿ya? El Santuario Nacional de Calipuy. Aquí en el Santuario Nacional de Calipuy vamos a encontrar, pues, ¿no? La conservación, la protección de la Puya Raimondi, los rodales de Puya Raimondi, por ejemplo, aquí en el Santuario Nacional de Calipuy en La Libertad, ¿no? La Puya Raimondi, conocida también como Titanca, ¿ya? Bueno, en la Laguna de Mejía vamos a encontrar aves, ¿no? Aves que, este, se, en su desplazamiento, en su migración, se van a asentar, pues, ¿no? En estas lagunas. Vamos a encontrar, por ejemplo, las parihuanas, vamos a encontrar el pato zambullidor, entre otras aves, ¿ya? Estas Lagunas de Mejía se ubican en el departamento de Arequipa. En el Santuario Nacional de Ampay, el Santuario Nacional de Ampay se encuentra en el departamento de Apurímac. De aquí se protegen, pues, ¿no? Los relictos del árbol llamado Intimpa, el árbol de Intimpa llamado Árbol del Sol. Ahí está, ¿no? Inti, Intimpa, Árbol del Sol. Ya está, ¿ok? Muy bien. Los manglares de Tumbes, en el departamento de Tumbes, ¿no? Se protege estos, este, estos, estos, estos árboles, pues, ¿no? Cuyas raíces sobresalen ahí en el subsuelo y en la costa norte de nuestro país. Tenemos la de Megantoni, que es la, el Santuario Nacional más grande, ¿ok? En el departamento de Cusco. Tenemos Pampa Hermosa en Junín. Tabaconas Nambaye. Este Santuario Nacional protege una ecoregión, ¿no? Ubicada allá en Cajamarca, este Santuario Nacional, Tabaconas Nambaye, protege a la ecoregión del Páramo, ¿ya? Protege a la ecoregión del Páramo, ¿ya? Y la Cordillera Colán, que se ubica en Amazonas. Muy bien. Luego tenemos los santuarios históricos. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre un santuario nacional y un santuario histórico? Creo que la diferencia es bastante notoria, ¿no? El santuario histórico protege lugares donde acontecieron, ¿qué cosa? Hechos de gran relevancia histórica, ¿no? Entonces, en un santuario histórico vamos a encontrar monumentos o hechos de gran importancia histórica en nuestro país, ¿ya? Monumentos o hechos históricos. Como puedes ver, tenemos cuatro santuarios históricos. Tenemos cuatro santuarios históricos. Tenemos el de Chacamarca en Junín. El de Chacamarca en Junín, pues no, aquí ocurrió la batalla de Junín, ¿no? Las Pampas de Ayacucho. Las Pampas de Ayacucho, bueno, ocurrió la batalla de Ayacucho, ¿no? Machupechu, tu maravilla mundial, ¿no? Ubicada en el Cusco. Bosque de Pomac en el departamento de Lambayeque. Aquí se encontraron los restos del señor de Cicam, ¿ya? Cicam, ¿ok? Muy bien. Entonces, esto vendrían a ser cuatro santuarios históricos. Son los únicos que hay santuarios históricos. Ahora, vamos a las ANPs de uso directo. Dentro de las ANPs de uso directo habíamos dicho que existen seis categorías, ¿no? Pero la categoría más importante o más resaltante dentro de las de uso directo vendrían a ser las reservas nacionales. ¿Ya? La reserva nacional. Ya, profesor, ¿cuál es la diferencia entre una reserva nacional, un santuario nacional y un parque nacional? Bueno, a simple vista, ¿no? La reserva nacional es tangible, uso directo, los parques y los santuarios intangibles, indirecto. ¿Cierto? Principal diferencia. Ahora, en una reserva nacional, jóvenes, se protege varios ecosistemas. Podemos encontrar diferentes ecosistemas. ¿Qué, profe? ¿Igual que el parque nacional? Claro que sí. Vamos a encontrar diferentes ecosistemas en una reserva nacional. Pero, ¿qué es lo que diferencia a la reserva del parque? La reserva es tangible, ¿no? Sí puedo aprovechar el recurso, pero de manera sostenible. Actualmente existen 15 reservas nacionales. ¿Ya? La primera reserva nacional en ser creada es la Reserva Nacional de Pampa Galeras. ¿No? Es ahí, en esta meseta de galeras en Ayacucho, donde vamos a encontrar el mayor criadero de vicuñas. ¿No? Donde esta fibra es aprovechada, pero claro, de manera sostenible. ¿Ok? Muy bien. La reserva nacional más grande, jóvenes, es la Reserva Nacional de Pacaya Samiria. Se ubica en el departamento de Loreto. ¿No? Ahí muestra de lo que es el bosque tropical húmedo, ¿no? Y su gran diversidad biológica. ¿Ya? La última Reserva Nacional en ser creada es la Reserva Nacional de San Fernando, que se ubica en Ica. Y la Reserva Nacional más pequeñita es la de La Chay, ubicada en el departamento de Lima, ¿no? Donde aquí vamos a encontrar, pues, ¿no? Esas asociaciones vegetales en los cerros de nuestra costa, lo que deberían ser las lomas, exactamente en la provincia de Guaura, en el departamento de Lima, vamos a encontrar las famosas lomas de La Chay, ¿no? Que son las lomas más conservadas debido a que tienen categoría de Reserva Nacional. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, esto vendrían a ser, pues, ¿no? Las principales categorías y sus diferencias y cuáles son, ¿no? Muy bien, ahí tienen la lista completa. Muy bien, chicos, entonces, hasta ahí estamos cerrando parte de áreas naturales protegidas. ¡Gracias! ¡Gracias!